Cuando salgo de mi casa y camino por la calle, el calor no se me pasa, el calor no se me pasa Siempre en cada esquina y en todas las tienditas, un charco trae calor, juki de gosellas, darme este calor, juki de mango Un charco trae calor, juki de uva y de limón, compra paletas y congeladas Nestlé y busca próximamente la promoción de Lucha Libre